Continúo con este juego, con este juegazo, continúo con el Halo Infinite, vale Y ahora tengo que, se supone que ir a esta zona de aquí que se llama la torre Aquí mismo tengo una base, supongo que tendré que limpiarla, hacer limpieza Vamos a ver que hay primero por aquí Me gusta este rollo mundo abierto que tiene este Halo Tiene que estar lleno de secretos además Uy, mierda Queridoso el gancho Vale, no voy a continuar por ahí Ni de coña Investigo en la señora de López Mira, llegamos a la base de operaciones que detectamos Acaba con esos... monstruos Llévame a ese terminal Y ver hasta que soy capaz Vale, señal de la UNSC primero Pero hay que regresar aquí cuando terminemos Aaaaaaaaaah Vale... Voy a cagarme a estos mierdas aquí ¡Gracias! ¡Mierdecillas insignificantes! ¡Gracias! Por aquí escucho algo, pero... Un archivo de esos. Ya está. Suena por aquí algo. Listo. Tiempo estimado de llegada del arma. 37 minutos 52 segundos, capitán. No se puede acelerar, ¿verdad? Supongo que la pregunta es para ellas, señor. De acuerdo. ¿Naves escuelta en posición? Sí, señor. 6 fragatas bolsan listas en el grupo de avanzada. Recibido. Que pongan rumbo a toda velocidad. Con suerte no estaremos muy lejos. No me gusta esperar. Aquí somos presa fácil. No. 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 Escucho también por aquí algo Por aquí Por aquí Aquí La esquia toda la tripulación La Infinity ha sido comprometida Toda la tripulación debe evacuar inmediatamente Y llegar a la superficie Enviando coordenadas de encuentro Otra fisura a favor Los desterrados se cuelan más rápido de lo que podemos contenerlos ¿Qué hacemos, Spartan? Ya lo habéis oído Retrocedemos hasta el hangar y nos largamos de la nave A la superficie del anillo Con todos los desterrados por ahí ¿Crees que estarías mejor aquí? Recoged a los heridos La Infinity está perdida Nosotros no A ver... Sí Solo tengo que conversar con el protocolo de seguridad desterrado Y con ello me refiero a quitárnoslo de encima Porque no es muy listo Y... Ya está Ya tenemos una segunda base de operaciones ¿Fuiste tú? Afirmativo ¿Entonces qué? ¿Vas a reconstruir la UNSC? ¿Fragmento a fragmento? Eso es cosa suya Yo solo intento ayudar Hablando de eso Cada base parece estar conectada a la red de combate Y si lo consigo Podremos averiguar qué traman los desterrados Por ejemplo Aquí hay algún tipo de puesto avanzado desterrado Función No está claro Pero tienen buenas defensas Así que vamos a verlo Y volarlo en mil pedazos Y aquí tenemos algo que parece extremadamente valioso para los desterrados Vale Su bio resulta interesante Puedes verlo por tu cuenta Está en la base de datos Y están siguiendo los transpondedores de la UNSC Alijos con equipo e información de utilidad No Parece que hay varios escuadrones de la UNSC involucrados Intentando sobrevivir Necesitan tu ayuda Vale Pues esto me... Me va a encantar esto Rollo mundo abierto Eso está guapo Vale Voy a hacer esto del... Están marcados también los... Vale, sí, esto Los puntos y esas mierdas Está bien Voy a recoger este punto también ahora Vale Pues está guay eso Y aquí ya he cogido todo Uno de uno Vale Esto que es para hacer seleccionar Entrega de mongus cerca de la zona de aterrizaje jefe Vale Ah, esto es para solitar oírlo Vale No 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 Tranquilo Yes So No 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 Hemos recibido una señal de auxilio de la UNSC Parece proceder de un grupo de marines ¿Vivos? No hay respuesta Pero si siguen con vida seguro que precisan ayuda Busquémoslos ¿En serio? ¿En serio? Me cago en la leche Cuidado Están disparando Hostia, ¿en serio? ¿En serio? Voy al sitio de mierda Voy a cobertura de mierda A ver como Voy a cambiar Mi posición Hijo de puta Me ha tirado una Hijo de puta ¿Qué va? Quien puede ser que rompó Trin, ¡Ahí viene! ¿En serio? Eso es todo lo que puedes hacer, mejor Dale, lucha conmigo Si, ya vamos, ya vamos Sua tema, Nicolás La era de los humanos ha terminado Pero se está apuntando a la cabeza No pienso morir aquí Imposible ¡Qué pasa! ¡Andar a la oscuridad! ¡Feliz! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eliminados, me alegro de haber llegado a tiempo Estamos contigo, jefe Me podría acostumbrar a llevar una de estas ¡Vamos justo detrás de ti, jefe! Entendido ¿Qué? ¿Vienen detrás de mí? ¿A dónde? Este sitio me pone nervioso Precioso Bueno, supongo que ahora irán a la... ¿Me están siguiendo? ¿Qué mejor no están haciendo? ¿Por qué me seguís? ¿Nos tengo que llevar a la base o qué mierda tengo que hacer? Ah, tendría que llevarlos a la base, ¿no? A ver si hay algo por la zona No La vengala para que... ¿No es para que venga el eso y se los lleve? Bueno, pues seguidme Supongo que tendré que llevarlos a la base Yo voy a saltar aquí No sé cómo... Me van a seguir, pero bueno No, no sé si no No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, esto que mierda es, activar Ah, para construirlo Mira, ahí vienen Ah, que se queden aquí, ¿no? Si me siguen, les van a matar, pero igual Vale, voy a coger esto ahora Esto ya está completado, voy a coger esto del punto de aquí Yo que vosotros me he quedado ahí, pero bueno Y ya está Y ya está Vale, tengo para subirme lo del escudo y eso Bien, ahí vienen A ver, el siguiente objetivo con la zona El objetivo principal todavía no lo voy a hacer Igual pillo esto, la base esta que hay aquí Sí, venga, como estoy al lado Mira O eso, rescato a todos los marinos de la zona Sí, voy a rescatarlos a todos para que me sigan Vale, tengo otro núcleo de los dos por aquí Vale, y esto Vale Funciona mi Dios, está puesto donde dirigido por ahí Podría ser la aprovechación de materiales de un ESC Esto es Al serán voy al miel Voy a rescatar antes que nada a estos soldados de aquí Y coger el punto S Me siguen todos Solo dos Porque solo hay dos Y había como Bueno Apretando Seguida adelante Un balón de menos Te pareces al vómito de mi gato Uno menos Un balón de menos Hay algo aquí No Eran más Eran No eran solo dos Pero bueno Ah, mira Aquí hay otro Estoy contigo, jefe Unpl lavador de menos Un zona Un zona Un tema Unいた Vuelta Un exam Su- Los Un Deja Vamos Deja Eso que hay ahí delante, que es esta base de aquí será, ¿no? ¿Cómo pueden dar aquí, cabrones? Vale, voy a dejarla caer. Estoy sacándolo de ahí, pero no se mueva algo. No te escondas. No te escondes, presa. No te escondes. 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 Ahí hay un vehículo. No te escondes. 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 ¡Gracias! Me ha parecido escuchar algo por aquí Un archivo de esos Aunque igual era, no sé Un pajaro, o algo así Había otra cosa por aquí Un comando de estos Voy a rescatarlos ¡Gracias! Esto lo puedo desplegar o algo así Hostia, que me voy a caer ¿En serio? ¡No! ¡Qué muerte más tonta! Estamos recibiendo una nueva señal de socorro de la UNSC Está muy cerca Sin embargo, yo no lo puedo ¡No puedo luchar! ¡Quiero luchar! ¡Sácame de aquí! Vale, ¿qué hay por aquí? ¡Mierdas de estos! ¡Mierda de estos! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Quiero! ¡Vaya! ¡Mámonos! Y aquí hay otro, aquí hay un francotirador Muy bien Un verano Dormir ¡Oh mierda estos! Un francotirador ¡Vamos! 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 ¡Que alguien te ayude! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vienen más? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No habrá que coleccionar más No habrá que coleccionar más Hijo de puta, me ha mandado a mí, cabrón Hijo de puta ¡No está bien! ¡No es el justo! ¡No está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hola. Este no lo he conseguido todavía, ¿no? ¿Dónde pone? Completado, vale. Vale, pues tengo cositas para hacer. No, no, no. Y se arranca un tirador. Lanzanuetes. Ah, mira, los han cogido estos. Lista para el combate, jefe. Armas preparadas. Me alegro de verte, jefe. Ah, vale. Ahora que el jefe está aquí, yo creo que lo lograremos. Creo que tenemos uno. Voy a hacer esto de aquí, por ejemplo, a mejoras. Con otro punto más, desbloqueo el siguiente esto del escudo. ¿Dónde estoy? Voy a hacer esto de aquí. Voy a hacer esto de aquí. Voy a hacer esto de aquí. Okro Bagadun está cerca, jefe. Ve con cuidado. Su historial es letal. Arrebató la vida a miles de miembros de la UNSC. Es hora de la venganza. Ya no me siguen los mayores, por ejemplo. Tampoco me voy a parar a esperarlos. Total, para que los maten. Delimitna el objetivo de la explotación bloqueo y no la valga. Bueno, pues arriba. Voy a hacer esto de aquí. Señaré lo que es el respeto. No, voy a hacer esto de aquí. No, voy a hacer esto de aquí. No, voy a hacer esto de aquí. Francotiradores y me aparecieron una torreta ahí Vale A la mierda el francotirador Y por ahí creo que había otro Y también está el cabrón ese que me trajo Y creo que es de esos que se hacen invisibles Tengo tirador Ahí está Está aquí Yo estaba ahí Maricona Tío, es que no la veo Eh No Mi armadura Mierda 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 ¡Suscríbete! ¿Habrá alguna torre por aquí? Juro que sí Ehhh... Vale, no veo ninguno Pero sé que hay ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Quería que me lo hubiera machado Está aquí ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡No! 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 ¡No lo voy a parar yo mismo! ¡Te veo, maripola! ¡No! 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 ¡Lazada! Ah, me he venido arriba con la espada Ah, no están muertos No se ha guardado No, ¿serio? ¿Dónde están? ¡Ya he tenido suficiente! Venid que os voy a reventar ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¡Oh! 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 ¡No cobras por matar! ¡No cobras por hablar! ¡No cobras por hablar! ¡¿En serio?! No, no puedo matarlos con el... No puedo matarlos con la espada porque en esta dificultad Aunque sean los mierda, pues sean una puta mierda de hinchos de mierda Vale, no me la voy a jugar ¡No! ¡Es lo que se me a saltar! No tenemos miedo A ver si me ¡Buen disparo! ¡Morir! ¡Escudo afuera! ¡Salvar vida! ¡No esperanza! ¡No quedar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Objetivo y tripulación eliminados. Ahora la vida en este anillo es más segura para la UNSC. Oye, ¿visteis el arma modificada que llevaba el objetivo? Era bastante ingeniosa viniendo de los desterrados. Bueno, pues la he copiado. He enviado planos actualizados a nuestras bases operativas. Nos dará una ventaja. Si se ha gastado, por cierto. Podrías enviar un mensaje de agradecimiento por la mejora, pero como mataste a su destinatario, podemos obviar esa parte. Vale, que tengo por ahí. Lo hicimos. ue